Buenas gente y bienvenidos a otro episodio de Mountain Blade Bannelord con Mods, nuestra serie del rey bandido y la serie donde estábamos apretándole las tuercas a estos cabrones. Estamos exactamente donde nos quedamos en el episodio anterior, recordad que estaban asediándonos castillos pero que nosotros a su mismo tiempo estábamos haciéndonos con ciudades y castillos de esta gente. De hecho, yo diría de partirle la cara a estos ciento y pico, a ver si puedo, ahí está, cortarles la retirada a la ciudad y ya nos los trincamos aquí contra la costa. Y luego vamos a ir a por Revil y a por el castillo de Ustocol. Y ya les dejamos sin propiedades y sin zonas nuevas donde reclutar a estas facciones. Bueno, a los imperiales, mejor dicho. Y nos quedamos con la península. Un poquito más de chicha esto. No me jodas que se me van a escapar, loco. Pues que les den por el culo, vamos a por Revil. Vamos a por el Revil. Acaban de dejarme quedar. Mal no. Lo siguiente. Vale, pues lo de siempre aquí un poco. Vamos a poner nuestras consabidas armas. Y podríamos empezar, ir empezando con vuestros comentarios. La compañera Anita comenta que efectivamente seguiría con la dictadura de papá. De hecho, dice que le ajustaría cuentas a Archie en el mismo funeral. Sería digno de ver. El compañero Milton comenta que en la pantalla anterior no vendimos a los prisioneros. Que la cara de nuestras tropas indican que han perdido parte de su cortura. Y que le dediquemos un máquina fiera mastodonte. Héroe, leyenda, tifón. El compañero Fael comenta que... He toparado. No puedo hacer dos cosas a la vez, lo siento. El compañero Fael comenta que ese pelisor está buscando un corte de cuello por accidente mientras duerme. El compañero Tiago saluda en portugués. ¡Sí! El compañero Lekas echa de menos a los borrachos favoritos de todos. Los Bandit Warlords. Y el compañero Alexei comenta... Esto ya es del episodio anterior, ¿vale? De hace dos episodios, perdón. Que el disparo que dio un arquero fue tan bueno que hubo un salto en el tiempo. Sí, esto es lo que os comentaba en el episodio anterior, precisamente. De que tuve muchísimos problemas porque me vine muy arriba con la duración del episodio. Esto se tradujo en un archivo muy pesado que aparentemente fue demasiado para el programa de edición. Así que finalmente decidí cortarle un pedazo al episodio. Y lo hice en plan a machete. Que es lo que llamó un poco la atención, digamos. Pero nada. Aquí, mientras tanto, lo dicho. Echamos esto abajo y luego vamos a por el puto castillo de los... De los imperiales que quedan por aquí. Sí, señor. Se pasea... Como Pedro por su casa, el cabrón, ¿eh? Cuando salgamos de aquí veremos que nos han destrozado la mitad de los castillos que teníamos. No pasa nada. Está todo controlado. Todo bajo control. Hasta que deje de estarlo, claro. De hecho, se han cargado a uno de mis muchachos. Vale, ya tenemos boquete en los muros y ya estaríamos. Vamos a guardar. Porque nunca se sabe cómo se puede liar y lideramos un asalto. Entonces, lo dicho. Vamos a por esta ciudad. Luego vamos a mirar qué castillos se han perdido y cuáles no. Autoresolvemos. Porque doy por sentado que estos castillos van a tener una guarnición ínfima. Y seguimos con nuestra aventurilla. Presionando a los batanianos. Y, por supuesto, todo noble que caiga en nuestras manos será una cabeza rodando por el suelo más. Y ahora si el juego tiene la dignidad de cargar, autodesplegamos y nos vamos. Vale, vamos a analizar esto. Tranquilamente. Esa es la puerta, ¿no? O sea, me refiero. Me refiero que ahí se van a asomar todos al final. Que disparen a discreción. Yo voy a analizar un poco más esto. Tenemos a los defensores. Ah, no es la puerta. Pensé que era la... Ah, no, no. Sí, sí, sí que es la puerta. Vale. Vamos a concentrar a todos los defensores en el lado derecho. Y luego vamos a hacer la trama. ¿Por qué vamos a concentrarlos a todos aquí? Sí, por eso, porque las defensas están expuestas totalmente y nuestros arqueros deberían ser capaces de hacer una completa masacre. Recordemos, no obstante, que nos enfrentamos a Batania. Una facción que tiene a los mejores arqueros de largo alcance del juego. Los campeones Fian Batanianos. Separaos un poquito para que no les sea tan fácil darnos y para dejar que todo el mundo pueda disparar. Para convertir una pequeña masacre en una gran masacre. Es que es música. O sea, es música para mis oídos. Y esto es una delicia visual. Ver esos cadáveres resbalando por esa montaña. Mientras manden defensores, yo me quedo aquí tranquilamente. Estamos hablando de que nos hemos cargado a 200 personas sin apenas entrar en la muralla. Vale, ahí está. Que sigan viniendo los refuerzos. Esta va a ser una victoria facilísima. De hecho, no me planteo ni arriesgarme a ir a abrir la puerta, porque para qué, ¿no? Pero... Me intriga que estos tíos no vayan a reforzar allí la puerta. Casi la mitad de los defensores han caído. Pero esta gente no se rinde. No, nada menos. No, nada menos. Vale Vale, a ver Aquí estoy siendo Fácil Víctima fácil Vamos a adelantarnos un poquito Víctima 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 Ya se están preparando A ver cómo están en esta segunda posición Vale, ahora te digo que sí que han enviado refuerzos Dime que no he enviado a todos por error Vale, 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 vale Eso siguen ahí entretenidos Mierda, la IA me la ha liado Vale, les he ordenado ir contra la puerta y estos capullos han cargado directamente Voy a intentar distraer aún así Ya sabéis que esto activa que la IA intente cerrar la puerta por todos los medios posibles Joder Al menos los he desviado Al menos los hemos desviado de la puerta Entre que la mitad de los defensores han caído aquí Y luego que han debilitado la otra entrada Los muchachos han podido entrar bastante... Con muy pocas bajas, digamos De hecho ya los que quedan Están en plena retirada Vale Han conseguido retirarse suficientes Pero no nos importa Enviamos tropas Y que se resuelva automáticamente Nos da exactamente igual Nos hacemos con un prisionero Nos hacemos con tropas que dejaremos como guarnición De hecho nos hacemos con todos los prisioneros ¿Cómo andamos de comida? 1020 Vale, me voy a hacer con toda la comida Tenemos piedad Vamos a la fortaleza Al calabozo Gestionamos los prisioneros Tienen aquí 4 Me vienen de lujo Y ahora con todos estos prisioneros Y ahora con todos estos prisioneros Primero el que hemos capturado El señor Lui-chan Que era el gobernante de Batania Era el gobernante de Batania Acaban de escoger a otro A Egan Como su nuevo Capullito Til Un esturguiano Que tenían capturado Que además era el gobernante de Esturgia Bravo Soren Siga Y Zaverena Vale, perfecto De un plumazo Nos acabamos de quitar de encima A dos líderes de facción En un momento Y acabamos de empezar Esperad Dejadme ascender aquí en toque Gestionamos la guarnición Y aún así Me va a sobrar uno Vamos a dejar aquí A la hermana de la espada Y nos vamos directamente A por el castillo de Ustocol Si de camino Tenemos a bien Capturar a estos nobles Pues oye Mi idea es que se encierren En el castillo Y poder capturar A un montón de nobles De una Ha caído la ciudad De Varcheg Que acababa de conquistar Tío, en serio Bueno, no pasa nada Me meto con la península Y luego volvemos Sobre nuestros pasos Ahí, ahí Meteos todos en el castillo Ahí, ahí, ahí Todos al castillo Todos al castillo Perfecto Propietario de Revil Pelisor Vale, Pelisor Sitiamos el castillo Estos son los restos Del imperio Todo lo que tienen Aquí lo tienen De hecho A ver si el resto Ni se arriesgan Intentar salir por aquí Lo suyo Me habría gustado Que todos Se hubiesen metido En el castillo Porque aquí Vamos a capturar A unos cuantos nobles De los que aún les quedan Pero no a todos Porque estos son unos Mataos Recordemos luego Que tendremos que volver A pasar por las propiedades Que ya hemos capturado Para ir salvando Estas historias Ahora digamos Que va A tocar una época De apagar incendios Por cierto Y mis grupos Y mis grupos Anita está recuperándose Liberada de cautiverio Recientemente Así que Anita Fue capturada Pero bueno Chalia Barmon Y Borobos Siguen por ahí Bueno Así también va a aprender ¿No? Así también va a aprender Las duras La dura vida Del ejército Pues nada Ahora echamos esto abajo Y nos hacemos Con el castillo Sobre todo Importante Para cortar Unas cuantas cabezas más Y poner a los imperiales En su sitio Aparte Al quitarle las propiedades Estos no van a poder Reclutar En mis propiedades Pueden ir A alguna De las facciones Con las que no estén En guerra Yo eso No lo puedo controlar Tenéis muros fuertes ¿Eh? Cuesta más echar Un muro de estos abajo Que en las ciudades Vale Ahí está Tenemos ya Los dos muros abiertos Hemos perdido Hemos perdido a una unidad Pero vamos a traer aquí Un discípulo Venga ¿Por qué no? Y lideramos un asalto Ahora sí Que con la península tomada Vamos a ir reconquistando Que básicamente Se va a tratar De autorresolver Porque es imposible Es imposible que esas guarniciones Tengan tropas suficientes Como para resistirme Y ahora es cuando llego Y tienen el triple De guarnición Que es la primera vez Que las conquistamos Lo desplegamos Y listo A ver Esto ya me gusta Un poco más ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Archers! ¡Hostia! ¿Se han concentrado Todos en el mismo En el mismo lado? ¿Qué me estás contando? ¡Vamos! 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 ¡Archers! ¡Vamos! 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 Vale Fijaos Como se reposicionan Donde ellos creen Que está El mayor peligro Vale Va a tocar Hacer táctica De llamar a la puerta De hecho voy a hacer Que vayan No, 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 no Tranquilos Tranquilos Con que un pequeño grupo vaya Me llega Lo dicho Vamos a llamar a la puerta Ojo que se han animado Ojo que se vuelven a animar Bueno Cuanto más se animen ellos Mejor para nosotros Al menos Al menos los imperiales Le echan un par De pelotas Vale Vienen ahí Más refuerzos ¿Cómo va esa puerta? Ya tiene una cuarta parte Casi Vale Nuevos defensores ¡Más refuerzos! Venga Venga Valientes Ya La práctica Totalidad Ya deberían de estar Derrotados Ahí está Lo seguimos Convenciendo Carga general Carga general Y voy a abrir yo La marcha Además Qué mala idea Ha sido esto Vale Vale A las torres Entiendo que ya los arqueros Intentarán retirarse A cualquier precio Y el único precio Va a ser la muerte Ahí está Ganamos la batalla No ha habido bajas Y lo mejor de todo Hemos capturado Tres nobles Tres nobles Que sepamos Porque a lo mejor Ahora Nos llevamos una sorpresa En el calaboz Una Dos Tres Tenemos piedad No No quería ir ahí No quería ir ahí Me tengo que sufrir Una pantalla de carga Otra más Calabozo Hombre Mira por dónde Había sorpresa Vale Vamos a gestionar La guarnición Del castillo Dejando aquí Aquellas tropas Que no queramos Que sirvan Como cierta guarnición Vamos a pasar A cuchillo A Tamarea Se elimina Un clan Y además Era el Bueno Era el que dirigía El imperio septentrional Mulum Van tres líderes De facciones Distintos En lo que vamos De episodio Oros Y Leath Que tenían aquí Capturada Parece Bataniana Vale Vamos a abandonar La ciudad No creo que tengan Muchos Mucha zona Donde escaparse Aunque bueno Me pueden sorprender Si me hago Con todos estos Nobles imperiales Que ahora están Aquí atrapados Como ratas Esto sería Un puntazo Porque estamos Hablando de que Con la tontería Se han metido En una trampa Ellos mismos Porque por dónde Van a escapar Por dónde van a huir Los que están ahí Pues oye Estaban ahí Pero Y los de aquí Tarde o temprano Van a tener que dar la vuelta Solo para encontrarse Bueno No sé si se podía Dar la vuelta por aquí No 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 se podía Atacamos Cinco nobles Que nos acabamos De agarrar Van a ser cinco Que pasemos a cuchillo Cinco nobles más Que nos vamos a pasar A cuchillo No vamos a exterminar A la facción Con esto No es que vayamos A exterminar La facción Con esto Pero oye Aparte Hacía tiempo Que no combatíamos En un cañón Vamos a mandar Cargar a todo el mundo Ya Mala idea Mientras os cubrís No podéis atacar Vale Ya tenía pinta De noble Ese capullo Los de las banderas Son míos Pero no la recojas Hijo de puta Que te acabo Ahí está El héroe Ese era un Sí Era un noble Se nos escapa Uno Con la tontería Si es a caballo Y se va Podría ser un noble Que se pira Que no va a ser el caso Vale No es un noble Pero Pero podría Haber sido uno Y tras esta búsqueda De restos Imperiales Donde aparte Del líder De la facción Les hemos quitado Su último Territorio Han perdido Han perdido al líder De facción Su último territorio Que les quedaba Una vez más Porque recordemos Que esta facción Ha resurgido De sus cenizas Dos o tres veces ya Dos Tres Cuatro Cinco Vale Un Dos Tres Cuatro Cinco Ascendemos Aquí en toque Y tengo que reclutar A dos Que han caído Bandera de explorador Pescado Monteca Y grano Venga Un poquito más de comida No viene mal Venga Cinco imperiales Aunque aquí hay gente Con pinta de batanianos Pero si están En la facción De los imperiales Por algo será Paminor Era el otro gobernante Han elegido a Basilops Band Dos Se elimina un clan Se elimina Al clan Varigovic Llevamos ya Unos cuantos clanes Eliminados En lo que va de episodio No es que queden muchos Tampoco Ciudad de Revil Que acabamos de conquistar Vamos a reconquistarla Una cosa rápida Nada de perder el tiempo Propietario del castillo De Usticol ¿Quién? Pelisor Venga Andando ¿Qué tenemos aquí? Los batanianos Sacando pechito Así me gusta Vamos a dejar que se internen Un poquito más Vamos a dejar que se internen Un poquito más No quiero que Intenten escapar ¿Viajabais a dónde? ¿Para qué? ¿Me lo puede repetir? ¿Me lo repites, crack? No quiero que lleguéis Para cubriros Hijos de puta No quiero hacer un segundo asedio Me cago en su puta madre Me cago en su puta madre Segundo asedio de Revil Segundo asedio de Revil Y no estaba pensado esto Pero bueno El hecho de poder cazar Tantos nobles juntos Vale la pena Porque además Estos son los cabrones Que han estado reconquistando Las propiedades Así que Ya veis Segunda vez que vamos A por la puñetera ciudad Hay unos cuantos Bastantes nobles Aquí Nos vamos a poner Las botas Y lo más importante Mientras estamos aquí Mientras están aquí Atrapados No están Asediando nada Por ahí Oh Se les han cambiado De bando Que putada Llevaban mercenarios Y se les han cambiado De bando Ahora ya me declara La guerra Todo Dios Di que si Ya somos Nosotros Contra el mundo Vale parece que El castillo Este Debe de ser Nuestra Parte más débil Que está Atrayendo a todo A esturgia Y a ejércitos No precisamente Pequeños O sea Está atrayendo De todo Creo que nos vamos A pasar un tiempo En esta península Masacrando Las tropas enemigas Me gusta el detalle De que los muros Todavía no están reparados Y por tanto Esto va a ser Más rápido Ya cuidado Que se están Se están montando Unos ejércitos Aquí Que Me cago En su puta madre Vamos a guardar Hay 700 tíos Dentro de la fortaleza Pero es que Después tenemos Un ejército De 500 Unos 600 Por aquí Que está pasando Vamos a tener Movida Va a ser Va a ser un Va a ser Un episodio Movido Está siendo Ya un episodio Movido Líderes de facción Que caen Un montón De nobles Decapitados Un montón De ejércitos Que se han metido Aquí en esta península Que esto parece No sé Tío Hemos convertido Esta península En un battle royale Vale Autodesplegamos Un solo grupo Para los arqueros Me sirve Me hacéis una línea Aquí Y fuego discreción Del resto Ya me encargo Yo Hay que llamar A la puerta Sí Soy yo El rey bandido Sí Se nota Que Batania Batania Ha sacado La escoba Y se ha decidido Liberar sus tierras Pero han acabado Cayendo En su propia trampa Además Seguro que La reunión Fue tal Que va El rey bandido Está ahí Con solo 500 tropas Podemos ir todos Y lo pillamos Y aquí Los que van A pillar Son ellos Mira que guay Llevamos pegados Aquí Además Muchos de sus Golpes Venga Valientes Es que En cuanto se giran Para retirarse Los destruyen Y recordemos Que tenemos Los arietes Todavía Bueno Los arietes Las armas Lanzando Su buena munición Vale A ver si así Con la formación Dispersa Tenemos más Más rango O sea Hay más Arqueros Que pueden disparar Venga Mientras vengan No tenemos Que ir a buscarlos Las únicas Hermanas De la espada Buena Son las mías Hostia Este está Decidido Acabar conmigo Salvaje Bataniano Si de salvaje Tiene bastante Se anima Se anima La cosa Han hecho Una carga Han hecho Una carga Que huevazos Tío Ahí está Ahí está Ahí está Hay que animarlos A que no se metan Para adentro Que carguen Y ahora ya Que se lie Que se lie La que se tenga Que liar Ahí está Ahí está Todo sea Por ganarle Unos segundos Preciosos A mis muchachos Pues ya está Vamos a darle Al turbo Aquí Por el otro lado También estaban Cargando Cuatro bajas Mira Aceptable Aceptable El tema No es Haber ganado Este combate El tema Es saber Como lidiamos Con todos Los ejércitos Que hay ahí Fuera Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Is that you? Crash Pirentos Que más Nal Vale Ya empezamos A tener Serios Problemas Me la suda Estamos en una ciudad Recordemos Estamos en una ciudad Tenemos piedad De la ciudad Espera Espera Un momento Un momento Sabía yo Que íbamos a encontrar Incluso más Aquí Vale Tenemos a unos cuantos A que ajusticiar Yasmila Minch Liz Sein Pirindor Garain Col Este es un granjero Que han colado Por aquí Como noble Luichan Y espérate Que tenemos más Los que estaban Prisioneros Sur Y mengus Tienen pinta De imperiales Bueno Este tiene pinta De imperial La anterior Tenía pinta De kuzait Vale Y ahora Vendemos A los prisioneros Fortaleza Fortaleza Gestionamos Guarnición Dejamos aquí A quien No nos interesa Reclutamos Bueno Bueno coño Reclutamos Bueno ascendemos Y reclutamos Hasta hacer 502 Contamos Con 479 Podríamos ir Directamente Contra el grupo De Egan Vamos a guardar Porque Sería interesante Hacernos con el grupo De Egan Sería interesante Antes de ir a por El ejército De Ergion Ahora Ahora vamos a tener Que ir a Ustocol No me vengas Con mierdas Tío Y mientras Intentamos Recuperarnos Un poco Nosotros Que claro Esto es Se ha juntado Aquí Mucha mierda Se ha juntado Aquí Mucha mierda Tío Muchas facciones Y no No voy a dar Abasto Para todos No voy a dar Abasto Para todos Vale Espantamos A estos Capullos Y antes De que Ese ejército De 232 Pueda venir A ayudarlos Asaltamos El campamento Luego Luego de derrotar A este ejército Hay que derrotar A los otros 230 Batalianos Que hay por aquí Y luego Hay que derrotar A los dos ejércitos De Sturrianos Y creo que uno De imperiales Puede ser Que haya por aquí Vamos a ver Que tenemos Por aquí Vamos a dividir Esto un poquito Más Vamos a ver Vamos a poner El grupo 1 Hasta aquí Vamos a poner El grupo 4 Hasta aquí Ahora el grupo 3 Que son los Arqueros a caballo Aquí arriba Y el grupo 2 Ahí atrás Esto básicamente Va a ser una batalla De arqueros Lo siento por el Que me pedía Que las batallas Importantes No fuesen De noche Ha cuadrado Así Parece que se van A hacer Los duros Que vamos a tener Que ser nosotros Los que movamos Ficha No sé Si ya Venía Con la vida Tocada O que hostia Quizás No fue La mejor De sus ideas Cargar Contra un Grupo De arqueros No nos vamos A dejar Arrepentirse Bien Unos cuantos Capullos Menos Todavía cuentan Con caballería No sé Si se están Posicionando O si están Avanzando La verdad Vamos a ganar Un poco De altura No No se están No se están Posicionando Me vais a ganar En altura Y con caballos De por medio Horses Archeres Move Move Mountain Archeres Move Mountain Archeres Horses Archer Move Soul Vale Formaciones En posición Hemos acabado Con prácticamente Toda su caballería Y ahora solamente Falta Tocarles un poquito La moral Solo un poquito Y una vez Que esto Lo consigamos Ellos mismos Deberían empezar A cargar Es solo Tirarles Unas cuantas flechas Troops 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 Stand apart Troops Forward Troops Everyone ¿Qué cojones Hace esa gente Ahí Yo a ver si es para hoy Y esto es aquí ¿Qué? Vale Esperamos a que se pongan en posición Aquí los muchachos Venga señores Que es para hoy A ver si provocándolos Yo un poco Hijo de puta La provocación Casi me cuesta la batalla Esto es personal Ya ¿Qué cojones Vale, ahora parece que los hemos picado Un poco Diría que los hemos motivado A ver, las filas que están atrás Y ahora ya Todo el mundo ¡A la carga! Vale, los deberíamos abrumar Mira, mira Ya directamente el choque Los ha abrumado Ya está Los hemos roto Entiendo que vienen ahí Sus refuerzos o algo Pero ya sabéis Cómo funciona esto Ya somos imparables Y además Sus refuerzos son Sus peores unidades Las menos desarrolladas Con menos armadura Y todo Pues otro ejército Bataniano Que pisamos Bajo nuestra bota Tiene ese capullo Vale 1, 2, 3 4, 5, 6 Todos mis nobles Que ahora sabemos Qué está pasando Estaban todos capturados 1, 2, 3, 4, 5, 6 Vale 6 tíos Son los que vamos a tener Que pasar a cuchillo Vamos a pillar Queso Manteca Y uvas Del resto tenemos Tenemos comida suficiente No hay por qué Sobrecargarse Tampoco Vamos a ver Tulbo De las ratas Del lago Ratas Sois bastantes Lien Oye Muy mal Lo tenemos que hacer Para que uno de estos No sea el líder Actual de Batanian Ragiz Elea Liasin Y Ergeon Pues no ha habido suerte No estaba aquí El líder de Batania Mira Están asaltando ahí Una aldea Será ese Un tío Que lleva Literalmente 200 tíos Que además Está desorganizado Buah Soy Robin El Capuchas Yo soy Egan Alto rey De los Batanianos Así Así Eres el alto Que Espera que no tenemos 502 Bueno Atacamos Por uno Uno más Uno menos Uno más Uno menos Nos llevamos Nos llevamos a este señor Por delante No veo Un mejor Final de episodio Que llevarnos A otro líder De facción Por delante Iba a decir A todos sus nobles Pero este tío No tiene nobles Este señor No tiene nobles La pregunta es ¿Nos van a atacar? Yo lo dudo Lo dudo bastante De hecho Así que vamos a tener Que ir a presionar Nosotros Tenemos el doble De tropas Eso es bueno Ojo Que se viene Se viene caballería Buenísimo Toma Cúbrete De esta Carga general ¿Por qué? Porque estos cabrones Van a intentar Retirarse Antes que Más tarde Que pronto O sea Más pronto Que tarde Mejor di Su puta madre Me cubro Entre mis hombres El caso Es que para tener Tantas tropas Tampoco son estas De elite Se ha reclutado Lo primero Que ha pillado A mano Y ya están En retirada En plena retirada Di que sí Ahora eres mi prisionero Ahora me vas a explicar Lo del alto rey De mis cojones Señor Egan Ascendemos aquí Al compañero Y una hermanita más Queso y manteca Y uvas Bien Me lo puedes explicar Señor Egan El consejo de Batania Ha cambiado ya Como que Tres veces De De gobernante Propietario De Revil Bien Pelisor Pelisor Vamos ahí Otro que va a sufrir Un accidente Por unas escaleras Pronto Pero cuando esto Este asegurado Hostia Es que se han metido Hasta la cocina Claro Aprovechando que Que la cosa Pintaba mal Se han metido Hasta la cocina Muy bien Por ellos Por esa parte De hecho Podemos mirar aquí En diplomacia Podemos mirar aquí En diplomacia Como está el tema Batania Tiene dos prisioneros Vale Batania todavía Tiene a dos De mis prisioneros Blandia A ninguno Quizás la IA Es demasiado Para mantener A unos y a otros Así que vamos A firmar la paz Con Blandia Para que no se distraigan Porque nos está comiendo Mucho territorio Aquí los amigos Voy a Declararle la guerra A Blandia O sea Firmar la paz Con Blandia Lo cual además Los va a chetar Porque van a utilizar Toda la pasta Que les voy a pagar Que no es poca Y voy a permitir Que mis ejércitos Se concentren Y mis nobles En recuperar Territorio perdido Cosa que vamos A tener que ir haciendo En este En este próximo episodio Lo que sí Me gustaría liquidar A estos capullos Que hay aquí Efectivamente Efectivamente Sí Juntaos con vuestros Coleguillas Juntaos con vuestros Coleguillas Por favor Contra 68 Envió tropas Un prisionero más Basilops A ver Basilops Cuéntame un chiste Basil A ver Basil Cuéntame un chiste Un clan eliminado Ese es el chiste Vamos a presionar Un poco más Porque aquí tenemos Los restos De varias facciones Tío Me intriga este El esturguiano La verdad No sabía que tuviesen Tantas tropas Ah Son mercenarios Estos creo que son mercenarios Compañía del jabalí dorado Efectivamente Se van a otra facción Reclutan Y luego vuelven Sí, sí No hay escapatoria Por ahí no tenéis escapatoria Así que vosotros mismos Por eso esta península Es Lo mejor y lo peor Porque pueden internarse Pero no pueden escapar A estos os voy a dejar Que lo más probable Es que vayan a sediarme Un castillo Pero estos no tienen Por donde huir Tiene cara De imbécil Este Ahora eres Mi prisionero Natiros Vale Era el líder Madre de Dios Aquí ahora Cualquier matado Con cuatro hombres Es líder de facción Vamos hasta la ciudad De Revil A ver quién Osa Pero esto Esto va a ser ahora Básicamente Lo que vamos a hacer Me voy a dedicar a Vamos a ir con este Y terminamos el episodio Ahora sí Último combate del episodio Lo terminamos por todo lo alto Cortándole la cabeza A un mercenario De los esturguianos Y ya en el próximo episodio Intentaremos poner en orden Nuestra casa Tenemos que reagruparnos Reforzarnos Y empujar a los batanianos De vuelta Recuperar todos esos territorios Perdidos A ver ¿Dónde están estos muchachos? Es verdad que se han añadido Más mapas Pero al final Estos mapas de cañones Siempre son el mismo mapa O a mí siempre me parecen El mismo mapa Vamos a dejar que sus hordas De caballería carguen ¡Suscríbete al canal! Mal día para traer eso De casa, eh, amigo Hostia Poder robarles el escudo El estandarte Y que les bajase la moral Eso sería una buena adición A las batallas Ojo Espera Están cargando ellos ¿Qué huevos? ¿Qué huevos tiene esta gente? ¿Cómo se nota que son los vikingos? ¿Están cargando ellos? ¿O es un intento De recuperar vuestro estandarte? Sí, sí Están cargando ellos Es increíble Pues aprovechamos que ya han venido Era el momento que estábamos esperando Creo que vamos a poder llamar este episodio La batalla por la península Porque realmente no hemos salido de aquí Y va a ser solo el principio Un castillo y una ciudad Y se ha convertido en el centro del episodio ¡Los 8! ¡Los 9! ¡Los 9! ¡Los 7! ¡Los 10! ¡Res 8! ¡Los 10! ¡Los de 10! Ge- ¡Los 10! Vale, estoy viendo uno a caballo Ahora ya no va a caballo Hostia, llueve amigo Su puta madre La hostia Vale, 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 perfecto Póragos el pez había sido capturado Ah, coño, que esto todo era entro Ah, bueno, claro Las puedo dejar como guarnición Perfecto Perfecto Y Oliter Tú te quedas aquí, Oliter Tú te quedas aquí Porque tú tienes que Tú tienes que dar Algún tipo de explicación a tus crímenes Vale, ascendamos a todos estos Que básicamente van a ser todo imperiales Y vamos al castillo de Ustocol Donde vamos a dejar como guarnición Me quedo con 502 Vale Queda una guarnición De 207 defensores Ya estamos hablando de algo serio Ya no es esto una tontería Bobidor creó un ejército Y Melin creó un ejército Esto empieza a levantar No me digas No me digas Que 64 capullos de mierda Tienen las pelotas De asediarme una ciudad Hijo de puta Vamos a autorresolver estas Shemir de las ratas del lago Adiós muy buenas Y a donde me está Pelisor 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 ¿De qué me suenas? Pelisor Así que patrullando Te voy a patrullar yo la cabeza Vamos a autorresolver esta también Vale Ay pelisor Pelisor Y ahora sí Dime que eres el líder Por favor No podíamos No nos podía salir todo tan bien Nos vamos a quedar por aquí Por la ciudad de Varche Habiendo limpiado la península Con mis ejércitos Otra vez presionando Para recuperar las propiedades Que los batanianos Nos han arrebatado Y ahora vamos a tener que presionarles Poco Mengus Mengus era el líder Seguro además 582 de... Bueno En el tiempo que hemos estado Ya se han reforzado Pero Ahora vamos a poder Volver a atacar El territorio de Batania Hasta exterminarlos No se va a declarar la guerra A Blandia Hasta que los batanianos Estén otra vez en cintura A ver si con los nuevos ejércitos De mis compis Podemos empezar a presionar Vamos a quedar Viéndonos Tienen dos prisioneros Ulvesos Y Celic Pero bueno Pueden liberarse O los podemos liberar Y hay que recuperar a Anita En algún momento Entiendo que en cuanto Saquemos de en medio A Batania Podré ir a por Anita A donde sea que está Y... Volver a darle tropas O sea Volver a que se cree otro ejército Y que vuelva otra vez a la lucha Lo dicho Vamos a ir dejando por aquí Este episodio Espero que os haya gustado Y nos vemos En el siguiente